Vamos a venir a otro grupo representativo de policías que realizaron actos heroicos durante el año que termina, el grupo 3. Así que le pedimos a Jauregui Ramírez Jesús, Ríos Dalí Sergio, Martínez Fuentes Eloy Eduardo, Torres Peralta Jesús Antonio, Vázquez Ochoa Ferla Llanet, Tamayo de la Cruz Yuridia, Osmara, Calvillo Santos Valeria Lisset, Molina González Francisco Antonio, Romero Casas Daniel, Baza Álvarez.